Saludamos en esta mañana al doctor Sebastián López, catedrático universitario, subdecano de la facultad de jurisprudencia en la UDA, experto en derecho constitucional. Doctor López, muchos temas se abren en el país, polémicas que se generan, esto de plazos y términos, algo tan común y perfectamente claro para los abogados, que ponen entredicho ahora las reformas al presupuesto del presidente Lazo, que lo vamos a consultar. Pero antes quisiéramos referirnos a un tema más urgente e importante, que es este de los Pandora Papers. Hemos escuchado en forma previa, lo hemos compartido con nuestros oyentes, declaraciones de un profesor de Derecho Penal, Francisco Bernate, de la Universidad del Rosario de Bogotá. De lo que entendemos de las declaraciones del profesor Bernate, básicamente este tema de las cuentas offshore, estas empresas que se generan offshore, que en este caso tienen que ver con un paraíso fiscal de los propios Estados Unidos, en Dakota del Sur, y que implican al presidente Lazo, se trata o no de un delito. Aparentemente, de lo que entendemos, reiteramos al profesor Bernate, es que lo que se tiene que analizar es si hubo o no un intento de evadir impuestos en el país de origen de ese país, es decir, en Ecuador, en el caso del presidente Lazo. Quisiéramos conocer su punto de vista, ¿tiene o no importancia este tema de los Pandora Papers en Ecuador? ¿Qué análisis, qué lecturas debe tener? Buenos días a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, me parece ser que la relevancia acá es una cuestión de carácter moral. Más allá de una cuestión apegada o ceñida con la legalidad o no, puesto que desde el Ejecutivo se ha manifestado efectivamente que no existe una cuestión que riña con la legalidad, tiene que ver con una cuestión de carácter ético y moral respecto a las actuaciones del presidente de la República. Concuerdo que habría que descifrar, digamos, si existe la intención de la evasión. Sin embargo, en materia penal, recuerde usted, no se califica necesariamente la intención. Lo que se califica es el acto expreso, el hecho expreso de haber inducido o de haber realizado una conducta ilícita. En lo concreto, me parece ser que lo cuestionable, lo que los ecuatorianos y ecuatorianos cuestionamos acá, es esa actitud respecto al Ejecutivo de haber, sin duda, llevado a praísos fiscales ciertas empresas, lo cual puede ser legal desde el punto de vista, pero es cuestionable legítimamente. Es decir, moralmente es una actitud reprochable y cuestionable. Hay dos aspectos sobre los cuales valdría la pena elaborar. Uno es el marco de las regulaciones en Ecuador. Entre esto está la limitación que se impuso durante el gobierno de Rafael Correa para que los banqueros, las personas dedicadas a la actividad bancaria, puedan invertir en determinados campos de actividad. Medios de comunicación es uno de ellos, pero hay otras limitaciones. Y por otra parte está el impuesto a la salida de divisas, un impuesto que se le pone al gobierno que sale del país. La pregunta es, ¿qué alcances? ¿Qué limitaciones tiene este impuesto a la salida de divisas? Si es que una persona saca dinero del país, paga ese impuesto, ¿ha cumplido ya con la ley? Efectivamente, si es que una persona sacaría sus divisas, digamos, del Ecuador, tendría que cumplir con esa imposición de carácter tributaria. Pero lo cuestionable es acá, fíjese que se trata de la máxima autoridad del Ejecutivo. Y el presidente es que textualmente lo ha dicho, yo antes de ser presidente he deslindado cualquier tipo de responsabilidad con estas compañías ubicadas en paraísos fiscales. De manera que el cuestionamiento, nuevamente, repito, es una cuestión de carácter moral, una cuestión de carácter ético, más allá de un tema de la legalidad o no. Me parece ser que no es deseable que, sin duda, recursos que se generan, tengan que ser trasladados a compañías offshore para que evadir impuestos, naturalmente. Pero es una cuestión de carácter reñida con la moralidad y la legitimidad. Sebastián, muy buenos días. Al ser esto una cuestión ética y moral, ¿qué efectos podría tener, por ejemplo, en los procesos de investigación que ha anunciado ya la Comisión de Fiscalización a través de su titular, Fernando Villavicencio, en la Asamblea Nacional, o la posibilidad de que en la sesión del día de mañana se pueda proceder con una solicitud, precisamente, de análisis, de evaluación, investigación de esta actuación del presidente de la República o de este involucramiento del presidente de la República en estas filtraciones de los Pandora Papers? Todas las repercusiones en el índole político. Fíjese usted que, como repito, por cuerda separada, decimos, los abogados tendrán que iniciarse las acciones legales que correspondan. En el ámbito de la fiscalización política, naturalmente, la Asamblea Nacional puede hacer un cuestionamiento de carácter político a este tipo de actuaciones por parte del presidente de la República. La sanción tendrá que ser de naturaleza política. Y podría ser el caso, llegado el caso, que inclusive lo más decente, digamos, es que el presidente lo reconozca, ¿no? Que el presidente lo reconozca y que, sin duda, reciba una sanción de índole político. Un reproche en la Asamblea Nacional, que no es una cuestión menor. Y que de ahí puedan derivarse cuestiones de carácter legal es otro tema. Pero, naturalmente, lo que molesta, lo que sin duda pone en el ojo de la discusión, es esta cuestión de actuación moral que el presidente de la República, reiteradamente, ha venido insistiendo en que no lo realizaría cuando, evidentemente, se ha develado a través de los Pandora Pitch, pero es que, efectivamente, el presidente ha realizado estas acciones, digamos, cuestionables. Usted señala algo muy importante. Esta diferencia entre lo legal y lo ético. Esto abre dilemas éticos. El presidente de la República está enviando, desde antes de posesionarse, un mensaje de que hay que creer en el país, de que hay que invertir en el país, de que hay que pagar impuestos como una forma de apoyar una redistribución de la riqueza en este Ecuador tan asimétrico. Actitud que hoy está, además, obligado el presidente de la República, Guillermo Lazo, a llevarlo adelante y que tiene que argumentar con la reforma tributaria. La situación de estos Pandora Papers no ayuda realmente en esta posición. No ayuda, Gustavo. No ayuda porque, sin duda, pierde un halo de desconfianza respecto a la actuación del Ejecutivo. Por un lado tenemos un discurso, por otro lado tenemos otras actuaciones, lo que, sin duda, empaña una gestión transparente. Además, me parece que el presidente de la República, por decirlo de manera coloquial, se está comiendo todo ese capital político con el cual inició, ¿no es cierto? Es decir, el presidente de la República nace con una alta credibilidad pretendiendo dejar atrás cuestiones que, desde el punto de vista, también eran cuestionables, pero vemos que se repiten este tipo de actuaciones, lo cual, sin duda, desborda todas estas actuaciones que tienen que ver con una actuación decente o moral del presidente de la República. Y me parece ser que, naturalmente, eso le desgasta al presidente de la República, ha minado su capital político y se le van acortando sus opciones. Ahora vemos concretamente respecto a los proyectos de ley y demás escenarios políticos que se le vienen, se le van acortando los escenarios y se le va complicando la situación política al Ejecutivo. También se ha anunciado, Sebastián, que la Fiscalía debería probablemente iniciar una indagación. ¿Hay los elementos que permitan que esta entidad pueda proceder con estos análisis sobre las condiciones del presidente de la República y las offshores en las cuales, aparentemente, habría tenido sus recursos? Bueno, Fiscalía me parece ser que tiene la obligación, frente a lo que se estima como una denuncia, la Fiscalía tiene una obligación de abrir una etapa de investigación al respecto. Habría que ver cuál es el fin realmente de acá, si es que existe una evasión, que esté reñida con la ley. Pero vuelvo y repito, la cuestión es de carácter moral y el cuestionamiento que nosotros realizamos es el presidente nos emite un discurso, lanza un mensaje, pero vemos que paralelamente se hace lo contrario, ¿no? Y, naturalmente, Fiscalía podrá iniciar las acciones que fueran de paso. Fíjense que en determinados escenarios políticos, en contextos jurídicos comparados, presidentes de la República o altos representantes del Ejecutivo que se han visto inversos en estas cuestiones, lo que tienen que hacer por presencia es dimitir. No puede darse un mensaje a la nación en un contexto y luego hacerse otra cosa. Sí, me parece ser que Fiscalía tiene toda la acción legal para realizar la etapa de investigación y establecer luego en la fase que corresponde a la determinación de la responsabilidad. Vayamos con otro tema relativamente de menor importancia, este de los plazos y términos que ustedes, los abogados, los jurisconsultos, lo manejan de manera muy clara. Un punto más que suma esas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha dado con respecto al envío de la reforma a la proforma presupuestaria por parte del Gobierno de la Asamblea. La Asamblea ha dicho que están fuera de plazo o fuera de término. El Gobierno señala que no. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué dice el Código Orgánico Administrativo de la Legislatura con respecto a este tema? ¿Quién tiene la razón? Gustavo, este no es un tema menor, diría yo. Más bien es un tema que viene adosado a lo que discutíamos preliminarmente, que es este tema de la responsabilidad penal o de la posible responsabilidad penal del Ejecutivo. Sí, hace un momento que los escenarios para el Ejecutivo se le vienen acortando. Las opciones de maniobra política en torno a la gestión del manejo público se le vienen acortando. El hecho de que el Presidente de la República haya enviado un proyecto de ley calificado en materia económica urgente a la Asamblea Nacional es para que la Asamblea en un plazo de 30 días efectivamente lo discuta, lo apruebe, lo modifique o lo niegue. Me parece ser que la discusión, sí, un arista de la discusión ha sido muy simple. Estamos hablando de un plazo, estamos hablando de un término. La Asamblea Nacional lo negó, la Asamblea Nacional no lo conoció. Pero el texto constitucional es clarísimo cuando lo que busca asegurar con el debate en la Asamblea es un equilibrio de las atribuciones del Presidente de la República. Si el Presidente de la República tiene una atribución, digamos, elevada en la posibilidad de enviar proyectos de ley calificados en materia económica urgente, lo que ha hecho el texto constitucional es equilibrar esa posición, posibilitando para que la Asamblea en un tiempo corto pueda aprobarlo, negarlo o modificarlo. Me parece ser que la sanción constitucional frente a la inacción legislativa es que el proyecto de ley ingrese como un proyecto de ley, digamos, por el Ministerio de la Ley, que es lo que conocemos los abogados, lo que se denominará un decreto ley. Pero en el caso concreto me parece ser que la Asamblea como órgano, más allá de que se discuta, es el tal y cuatro personas las que han definido el destino del proyecto de ley en materia económica urgente, me parece ser que la Asamblea como órgano ha obtenido un pronunciamiento y este pronunciamiento es devolverle al Ejecutivo. Me parece ser que es un disparo en el pie para el Presidente de la República, para el Ejecutivo, pensar que transcurrido el plazo de 30 días esto podrá publicarse como un decreto ley. Usted, doctor López, se ha anticipado la respuesta a otra pregunta que quería hacerle. En realidad, no sé si me entendió, ya se refirió a lo que hablaba yo, es de la proforma presupuestaria reformada, que es este otro tema polémico que se ha generado. El mandatario ha enviado hace dos días esta reforma de proforma, pero la Asamblea está en la posición de no aceptarlo porque cree que es extemporánea. De hecho, quisiéramos referirnos también a lo que usted ha señalado, al proyecto Creando Oportunidades, que es otra polémica que se ha generado. Efectivamente, me parece ser que, como digo, el enfrentamiento es mayor, lo que tenemos es una crisis institucional, un bloqueo institucional de mayor palado, digamos, dentro del Estado. Lo que podría dar lugar en este caso, digamos, a este bloqueo institucional, es a otros escenarios, como usted ya lo advierte, Gustavo. Y uno de esos escenarios también podría ser la denominada muerte cruzada. Yo no creo que la muerte cruzada, en concreto, vaya a ser una opción para el Ejecutivo. Me parece ser que ese sería, como decía, un disparo en el pie también para el presidente de la República, pero está en el escenario también posible, ¿no? No hay que olvidar que en el caso de la muerte cruzada, hay algunas atribuciones también que las tiene el presidente de la República, frente a la Asamblea Nacional, y que pasan por un dictamen previo de la Corte Constitucional en ciertos casos. El tema yo le veo muy delicado. Desde mi óptica hay un bloqueo institucional marcado. La Asamblea no ha cedido ninguno de los espacios al Ejecutivo. Me parece ser que el Ejecutivo también se ha equivocado constantemente respecto de las directrices que debe tomar en torno al envío del proyecto de ley, en torno a la plataforma presupuestaria, en torno a la modificación del presupuesto. Y lo que hace es que exista un bloqueo institucional marcado. ¿Cuál es la salida a ese bloqueo institucional marcado? Bueno, ahí esto quizás es lo que más adelante discutiremos. La una opción sería la muerte cruzada. Yo le veo difícil a eso. La otra opción es, en el horizonte está una consulta popular. Pero eso también pasa por algunos cuestionamientos de carácter constitucional. Es una cuestión muy simple de que simplemente la Asamblea me lo ha negado y ahora lo presento como un proyecto de consulta popular. Hay una tercera opción, que políticamente analistas lo ven inviable, dada la situación del país y este bache, por así llamarlo, en el que ha caído en estos días el gobierno de Guillermo Lazo, que es el de que este proyecto entre por el Ministerio de la Ley. Y este es otro tema que quisiéramos aclararlo con usted. Es públicamente conocido, de que la Asamblea devolvió este proyecto creando oportunidades. No pasó el filtro del CAL, el Consejo de Administración Legislativa. La pregunta es, ¿tiene el CAL las atribuciones para calificar la constitucionalidad de un proyecto de ley? Hay quienes sostienen que el CAL es una entidad administrativa que no tiene atribuciones para calificar constitucionalidad, que esta es una función reservada con exclusividad, de acuerdo con la Constitución, para la Corte Constitucional. Y este es justamente este punto clave de enorme importancia que determinaría si está abierta o no la posibilidad de que el proyecto de ley pueda entrar o no por el Ministerio de la Ley. Sí, es algo a lo que nos referíamos hace un momento, Gustavo. El CAL es un órgano de la Asamblea Nacional. Me parece disparatado eso que he escuchado por ahí, de que el CAL no puede ejercer control de constitucionalidad. Todos los órganos públicos, de alguna manera, ejercen un ámbito de control constitucional, claro, en el ámbito que le corresponde. Diferente es que no ejerza un control constitucional jurisdiccional, al estilo administrar justicia constitucional como lo hace la Corte Constitucional. Pero de ahí a pensar que no exista un parámetro de evaluación constitucional para la Asamblea Nacional hay un gran reto. Me parece ser que el CAL es un órgano de la Asamblea Nacional. Cuando el CAL se ha pronunciado, es la Asamblea Nacional la que emite un pronunciamiento a través del órgano competente. La teoría del órgano, sin duda, es la que se aplicaría acá. Es la Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración de la Legislatura, el que se ha pronunciado. Me parece disparatado por parte del presidente de la República o aventurado si es que se está pensando en que este proyecto, en materia económica urgente, inglesaría por el Ministerio de la Ley. Me parece ser que ahí no hay discusión. La Asamblea Nacional, a través del Consejo Administrativo de la Legislatura, se ha pronunciado. Lo que efectivamente la Constitución hace es buscar que la Asamblea Nacional se pronuncie. Existe un pronunciamiento a través del Consejo Administrativo de la Legislatura. No existe mayor discusión acá. Y lo otro es un disparate, decir que no existe, que el tal no puede hacer un control de constitucionalidad. Existe una evaluación constitucional de promedio por parte de la Asamblea. Hay un parámetro constitucional que lo evalúa la Asamblea Nacional. Pero esto, lógicamente, hay una distancia respecto del control constitucional jurisdiccional, que en su momento lo puede hacer la Corte. La Corte Constitucional puede evaluar la constitucionalidad del proyecto de ley, naturalmente. Eso será otra cosa. Acá, sin embargo, la Asamblea Nacional se ha pronunciado. Esperar que transcurra el plazo de 30 días para que esto se publique como un proyecto de ley, se publique como un decreto ley, sin duda es impensable. Doctor López, en términos de tiempos, entonces ya no correría estos 30 días. ¿Qué opciones tendría el primer mandatario? Ya hemos hablado de la posibilidad de llevar esto a la consulta popular, la posibilidad inclusive en algún momento de una muerte cruzada. ¿O simplemente el presidente puede tomar estas observaciones, rearmar el proyecto y volverlo a enviar? ¿Tendría que ser nuevamente bajo el carácter de Económico Urgente? Sí, Rosana, esa es una pregunta trascendental aquí. Y quiero recalcar algo que muy pocos lo han visto o lo han notado. La Constitución dice que mientras se discuta un proyecto de ley, no podrá enviarse otro salvo que si hubiese declarado el estado de excepción. El presidente de la República, recuerde usted que hace pocos días también había declarado el estado de excepción, el presidente de la República podría haber tomado otra alternativa. Al tiempo que se discutía este proyecto de ley, podría haber tomado el atajo y poder haber enviado otro proyecto de ley en materia económica urgente. Esto que estaba dentro de la salvedad de la discusión del estado de excepción. No siendo el escenario, habiendo existido ya un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, el escenario próximo es una consulta popular. Pero hay algo que tampoco se ha advertido y que se lo pasa muy ligeramente. Es que en caso de darse una consulta popular, será la Corte Constitucional quien calificará la constitucionalidad de esa iniciativa. Y me parece muy difícil que la Corte Constitucional actual califique de procedente cómo se le consulta al pueblo. ¿Está usted de acuerdo en un proyecto de ley económico urgente? Naturalmente que eso, me parece, no pasará el filtro de constitucionalidad previo que tiene que calificarlo la Corte Constitucional. De manera que nuevamente volvemos a lo anterior. Los escenarios a veces se le acortan más al Ejecutivo. Y me parece ser que no es tan simple esta idea de una consulta popular. Esto que tendrá que pasar un filtro de constitucionalidad es la Corte Constitucional. ¿Qué pasaría? Ahí tendrá una complicación añadida. ¿Qué pasaría, doctor López, con respecto al decreto? ¿Qué opciones tiene el gobierno dividirlo quizá en tres proyectos de reforma legal para no caer en esta inconstitucionalidad de la cual hemos hablado al mandar un proyecto con múltiples temas, múltiples aristas? ¿Es esa una posibilidad? ¿O puede este mismo decreto reformarlo y mandarlo nuevamente a la Asamblea? ¿O ya no puede enviarlo? ¿Cuál es la situación? Por supuesto, Gustavo. Usted ha tomado un punto neurálgico. Lo que debería hacer el Ejecutivo ahora es dividir, si quiere tratarlo como un proyecto de ley en materia económica. Usted quiere tratar temas que se refieran a materia económica urgente, tiene que ser materia única, en cuyo caso tendrá que dividirlo. Pero recuerde nuevamente la prohibición constitucional. No puede enviarse más de un proyecto de ley en materia económica urgente, salvo que se haya declarado un estado de excepción. Lo otro es que una parte del proyecto se permite como tiene que ser con una sola materia en un proyecto de ley en materia económica urgente, y el resto recibe el tratamiento de un proyecto de ley ordinaria. Y esto es lo que debía haber pasado desde el inicio. Yo no sé ahí cuál es la confusión del Ejecutivo. ¿Por qué agrupar tantas materias en un solo proyecto? Existían voces que decían, no, es que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que el criterio de la unidad de la materia no se rompe mientras existe una coherencia, un espíritu único, una interpretación sistemática respecto al proyecto, pero normalmente es que esto era patente, estaba violando el proyecto de la unidad de la materia cuando teníamos cuestiones de carácter laboral, cuestiones de carácter tributario, cuestiones de carácter económico, y que naturalmente violaban abiertamente el texto constitucional. Y ahí el pronunciamiento del Consejo Administrativo de la legislatura que tiene que ver con un control de constitucionalidad en el índole administrativo-legislativo para que exista esta devolución. Usted lo ha dicho correctamente, el presidente, o divide el proyecto de ley y lo trata como materia única o aprovecha el momento de la declaratoria del Estado de excepción y envía dos proyectos de ley en materia económica urgente como la salvedad que lo prevé el texto constitucional. Y lo otro es que la otra parte se permite como un proyecto de ley urgente. Hay quienes pensaban, y lo dijeron desde un inicio, doctor López, también que esa era la intención del gobierno de enviar un proyecto que no sea viable en la Asamblea y generar el escenario para utilizar eso que había anticipado y el gobierno mecanismos de democracia directa como una consulta popular o una muerte cruzada. Que hoy, con todas las cosas que se han sumado, aparecen como una opción muy inconveniente y poco probable que pueda tener éxito por parte del Ejecutivo. Y otro tema que quisiera, también su aclaración, esta inquietud surge de sus declaraciones. ¿Este Estado de excepción que está vigente en el país no es restringido, no es aplicable solamente para las cárceles? Sí, efectivamente, es un Estado de excepción limitado y la Corte Constitucional también tendrá que hacer un pronunciamiento constitucional respecto de la necesidad, la proporcionalidad, la razonabilidad que se refiere en relación al sistema carcelario. Y, naturalmente, sí, es un tema del Estado de excepción referido a esta grave conmoción interna que estamos viviendo respecto del tema carcelario. Sí, naturalmente que sí, pero la Constitución es clara ahí, ¿no? Como decía, mientras se tramita un proyecto de ley en materia económica urgente, el Ejecutivo no podrá enviar otro, salvo que existe una declaratoria de Estado de excepción. La Constitución no hace distinción respecto de la declaratoria del Estado de excepción. Lo propio, lo adecuado y lo correcto constitucionalmente es que el Presidente de la República o divida este proyecto de ley, lo tramite como una sola materia a lo que corresponde como proyecto de ley en materia económica urgente, que lo otro se tramite como un proyecto de ley ordinaria, que, por lo tanto, se avance respecto de la iniciativa del Ejecutivo y que el legislador pueda darle viabilidad a la discusión democrática. Lo que uno echa de menos acá, Gustavo, es la discusión democrática. Es lamentable que el Ejecutivo esté esperanzado en que un proyecto de ley tan importante ingrese por el Ministerio de la Ley, pero también es lamentable que la Asamblea Nacional se cruce de brazos y luego diga, bueno, aquí la discusión es, el CAL lo negó, el CAL no lo negó, esto supone un pronunciamiento de la Asamblea o no, lo propio es que la Asamblea lo discuta, que la Asamblea lo discuta. Acá ya tenemos un pronunciamiento del órgano, Asamblea Nacional, Consejo Administrativo de la Legislatura, lo propio es que el Presidente enmiende. No será fácil, no es un atajo constitucional el esperar el boicot en la Asamblea para luego tener que ir a una consulta popular, puesto que el camino será mucho más difícil constitucionalmente, requerirá un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mucho más difícil parece el escenario de la muerte cruzada, en donde ya se ha hablado reiteradamente, pero no creo que sea conveniente para la institucionalidad democrática, no creo que le sea conveniente a los intereses del Ejecutivo, y tampoco a los intereses de la Asamblea Nacional, tener que llegar de manera agónica a una muerte cruzada dentro del Estado de Ecuador. Para finalizar, doctor López, quizá una reflexión sobre la importancia de la Constitución, que nadie lo niega, por supuesto, pero de la Corte Constitucional, que está jugando un papel muy relevante en el país, en los más diversos temas. El caso Yunda, en Quito, tuvo que terminar con una decisión de la Corte Constitucional, poner punto a esa interminable polémica y a esa agonía para Quito. En los temas de minería, la consulta popular de Cuenca y las consultas tienen que pasar por esos filtros. La Corte Constitucional también ha realizado una excitativa con respecto al sistema carcelario, excitativa hacia el gobierno. Su comentario sobre este tema. Me parece ser que la Corte Constitucional viene siendo el órgano de cierre dentro del sistema democrático, pero esto es pocas veces desadvertido, digamos. Cuando las Cortes Constitucionales se vuelven muy activas es porque alguien no está cumpliendo bien su tarea dentro del Estado. En este caso, quienes no estarían cumpliendo bien la tarea dentro del Estado, sería principalmente el Ejecutivo, los órganos públicos adscritos a la función ejecutiva. Me parece que la Asamblea Nacional también nos está debiendo en este aspecto. De ahí que la Corte Constitucional tenga que, digamos, dar mano a estas herramientas constitucionales es zanjar problemas y dirimir conflictos de competencia respecto a la administración de justicia constitucional y afortunadamente tenemos una Corte que de alguna manera ha estado sintonizada en esta última época con el tema del ejercicio de los derechos fundamentales, con el tema de la supremacía constitucional, pero naturalmente no habría que esperar, repito, que la Corte Constitucional tenga que pronunciarse cada vez que existe una crisis institucional. Es que, repito, alguien no está haciendo bien las tareas y los deberes dentro del Estado democrático. La Corte es un órgano de cierre, la Corte excepcionalmente interfiere en los conflictos políticos, porque es un órgano de carácter jurisdiccional, pero solo de manera excepcional tendría que intervenir dentro de los cánones jurídicos dentro de los conflictos políticos. Un juicio de valor final, doctor López, ese alguien podría ser también el gobierno que no está encaminando bien ciertas cosas. Creo que el gobierno está equivocando su tarea y como decíamos al inicio de esta entrevista, creo que se está, perdón la expresión, comiendo ese capital político con el que al inicio me parece ser que está equivocando los caminos. La Corte Constitucional no puede estar corrigiendo todas las veces esto. La Corte Constitucional corrige, hace un control de constitucionalidad del estado de excepción, la Corte Constitucional calificará en el caso de la consulta popular, la Corte Constitucional calificará en la eventual muerte cruzada, pero lo propio es que el Ejecutivo cumpla el rol constitucional, cumpla sus atribuciones constitucionales y envíe efectivamente como tienen que ser los proyectos de ley y que también la Asamblea Nacional cumple el rol constitucional atribuido. Existe una deliberación, que existe una discusión democrática. Hay que decir que estamos de menos también que la calidad de la discusión en la Asamblea Nacional. O sea, nosotros requerimos, demandamos, una discusión abierta, una discusión interesada, una discusión pública respecto de los debates nacionales trascendentales. Y eso es lo que no tenemos. Por eso es la crisis y el bloqueo institucional que estamos viendo, en donde la Corte Constitucional juega un papel trascendental, como usted lo ha advertido. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor López. El doctor Sebastián López es el subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la SOA y experto en derecho constitucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.